La situación de orden público que se registra en el departamento ha encendido las alarmas de la población y las autoridades. Pese a que en el municipio de Ucaña, por fortuna no se han registrado hechos que afecten la vida e integridad de la ciudadanía, la Fuerza Pública viene adelantando planes de control en las diferentes calles de la ciudad, esto con el fin de prevenir cualquier situación y garantizar seguridad a la comunidad o cañera. Operativos en toda la periferia, en todo el sector urbano del municipio de Ucaña, los cuales están haciendo registro y control de personas y vehículos, patrullajes en puntos críticos de la jurisdicción para evitar hechos delictivos en el municipio. Hasta el momento no se han presentado ninguna normalidad, todo se tiene en completa calma, estamos de pronto verificando que la gente, los sectores nos informen cualquier novedad que se presente para poder llegar a tiempo a intervenir. De igual forma, las autoridades han indicado que se requiere unir esfuerzos en un trabajo articulado con la comunidad para prevenir el accionar de los actores armados. Asimismo, recuerdan que las diferentes líneas de atención están prestas para que la Fuerza Pública acude al llamado o a las solicitudes de la ciudadanía.